Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Franco Palacios, un joven mexicano de 24 años que creó una empresa llamada CREAI, una empresa de soluciones tecnológicas que, entre otras cosas, usa la inteligencia artificial para neutralizar el acento en inglés de quienes trabajan en call centers o centros de atención al cliente en todo el mundo. O sea, con la ayuda de la inteligencia artificial, una persona en Estados Unidos puede llamar a un call center en India, por ejemplo, y la responden en tiempo real en un inglés con acento estadounidense. La empresa de Franco nació el año pasado, ya reporta tener ocho empresas como clientes y haber facturado un millón doscientos mil dólares. Vamos a la entrevista. Franco, gracias por estar con nosotros. Franco, ¿qué hace exactamente tu empresa CREAI? Pues CREAI, en un gran resumen, es un software factory o una fábrica de desarrollo de software enfocada en inteligencia artificial. Entonces, al final entendemos el problema de que pueda tener una compañía o visualizamos a nivel de consultoría una optimización, una oportunidad de reinventar y optimizar un negocio o un proceso, un valor agregado, implementamos inteligencia artificial de modelos de deep learning propios hasta integraciones de modelos de lenguaje natural, donde tenemos dos áreas principales, la eficiencia operativa y el valor agregado que le damos a la empresa. Hoy trabajamos con más de 20, 25 compañías en México y hacemos diferentes tipos de implementaciones. Una de las soluciones tecnológicas que ofrece tu empresa es un neutralizador de acentos para call centers, para centros de atención al cliente. ¿Qué hace el neutralizador de acentos? ¿Es así como suena? O sea, una persona de Estados Unidos llama a un call center en India o cualquier otra parte y le responden en un inglés con acento estadounidense o más neutro. Claro, es muy interesante porque este desarrollo nace particularmente por una compañía en call center que tiene agentes en la India y obviamente por el acento que tienen los agentes de la India en inglés, pues empieza a haber un tema de satisfacción del cliente más bajo y hay contratos que no puede tomar esta operación de call centers, es de más de 7000 agentes. No lo puede tomar porque el cliente le exige cierto nivel y para tener ese nivel de acento inglés tendría que ir a contratar a los todos. Entonces empezamos a ver la posibilidad de generar un modelo de deep learning propio que altere los fonemas prácticamente en tiempo real, en menos de medio segundo, alterar los fonemas de tal manera que cambie la escucha del acento de una voz sintética. Entonces básicamente el cliente en Estados Unidos lo escucha como si estuviera hablando con alguien nativo y eso es muy interesante porque le sube el nivel de inglés obviamente al call center y al agente y entonces la compañía puede optar por mejores contratos. ¿Y eso es aplicable para América Latina? ¿Para la gente que trabaja en inglés en call centers en América Latina para atender a clientes en Estados Unidos? ¿Neutraliza el acento de un mexicano, un argentino que están hablando con una estadounidense en Estados Unidos? La misma operación esta de la INDE también tiene agentes en Guatemala, entonces también lo vamos a empezar a implementar eventualmente en Guatemala. Sí se puede en Latinoamérica y no solo eso, sino que en la siguiente etapa es generar no solo un neutralizador de acentos sino una traducción en tiempo real, es decir que no solo cambia el acento sino que cambia el idioma y esto obviamente democratiza muchísimo el acceso a un trabajo de call center, por ejemplo, que hoy la gente necesita saber inglés para poder tomar estos trabajos en Latinoamérica. Entonces estamos generando una democratización, una barrera que baja el nivel de entrada educativo donde ya gente en español va a poder tomar estos trabajos. Entonces, pues bien, eso es muy bueno para la región definitivamente. ¿Cuán lejos estamos de eso, Franco? ¿Meses? ¿Años? Meses, meses. El neutralizador de acento está a pocos meses de estar en un nivel de perfección y de productividad masificable y bueno, ya a eso le podemos sumar unos seis meses más. Entonces, probablemente en un año deberíamos ya de tener algo a nivel de traducción muy interesante. ¿Tú crees que con todo esto va a ser obsoleto estudiar idiomas? Yo no creo en la obsolescencia del trabajo de esa forma porque al final, bueno, estudiar idiomas, ¿qué es estudiar idiomas, no? Tal vez sea obsoleto tener que aprender inglés para un trabajo de call center, pero estudiar las raíces, la historia del idioma, la evolución del idioma y cómo esto nos comunica como humanidad, como raza, ¿no? Cómo va evolucionando conforme evoluciona la tecnología también. Eso es estudiar idiomas también. Entonces, yo creo que no se vuelve obsoleto, pero evoluciona. O sea, al final es similar a lo que generó la revolución industrial. Es una evolución del trabajo, una tecnificación mayor. Pero como humanos tenemos que ir buscando al final, pues, la tecnificación de las áreas y ojalá, pues, todas las partes operativas puedan ser automatizadas. ¿Por qué no? Y como socianos empecemos a enfocar en cosas que realmente nos guste, que puedan aportar un valor social más allá de un sistema de escasez, ¿no? Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a Franco Palacios cómo hace un joven de 24 años, o 20, o 18, cuando empezó, para conseguir clientes grandes. No se vayan. Ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Franco Palacios, un joven mexicano de 24 años que fundó la empresa de soluciones tecnológicas, que, entre otras cosas, usa la inteligencia artificial para neutralizar el acento en inglés de quienes atiendan llamados en call centers o centros de atención a clientes en todas partes del mundo. O sea, con este servicio, una persona en Estados Unidos puede llamar a un call center en India o en cualquier lugar de América Latina y le responden en tiempo real en un inglés con acento estadounidense. Sigamos con la entrevista. Franco, ¿qué consejo le darías a los jóvenes de América Latina que quieren ser emprendedores, que quieren innovar? Claro, pues, es muy importante, primero, a nivel de contexto, entender la oportunidad que existe hoy. Es muy grande, sobre todo en temas de tecnología. Antes de esta ola de inteligencia artificial que tiene un año y unos meses, prácticamente todos los productos están inventados. Hoy hay mucha oportunidad. Entonces, pues, leer, educarse sobre el tema de tecnología, verlo como una verdadera oportunidad y luego, simple y sencillamente, intentarlo. Intentarlo con un entendimiento de que no es sencillo, pero de que sí es factible. Y, pues, atreverse. Yo creo que, al final, tenemos gente muy brillante en la región. Lamentablemente tenemos un esquema de educación donde no nos enseñan a innovar, no nos enseñan a emprender. Y eso hay que quitarlo de la mente y entender la factibilidad de lo que es crear productos y crear soluciones. Y tenemos muchísimos problemas en Latinoamérica. Necesitamos muchísimos innovadores para solucionarlos. Entonces, pues, esa es la mentalidad que ocupamos en la región, definitivamente. Pero, Franco, algo que se deben estar preguntando muchos jóvenes que nos están viendo, que quieren empezar a innovar y a emprender. ¿Cómo hace un joven de tu edad, o más joven, como eras tú cuando empezaste, para conseguir clientes? ¿Cómo conseguiste tú que grandes empresas quieran contratar o siquiera escuchar a un joven de 18, 20, 24 años? Claro. Bueno, primero, no contratan a un joven de 18, 20, 24 años. Contratan a una compañía con una estructura, gente con muchísima experiencia. Esto, obviamente, se hace con mucha visión, tratan trayendo a toda la gente con potencial en áreas de tecnología, áreas comerciales, áreas de finanzas, ¿verdad? Que entiendan la visión que tienes de esta gran idea que tú hablas, te acompañen a formar esa estructura. Y ya con toda esta experiencia, pues, es mucho más factible, a través de contactos, a través de procesos comerciales, atraer a esos clientes y que les hagas sentido trabajar contigo si tienes una buena idea y una buena estructura. Pero, obviamente, te asociaste con gente con mucho más experiencia, con mucho más edad. Claro, claro. Eso es muy importante. Bueno, no solo asociarse, sino tener dentro de tu equipo gente mucha experiencia y más edad. Al final es una mezcla, ¿no? Franco Palacios, muchísimas gracias, muchísima suerte. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi reflexión sobre la muerte en prisión a los 47 años del líder opetorruso Alexei Navalny y el vergonzoso silencio al respecto de muchos presidentes norteamericanos. No se vayan. Chau, vemos.